Llegó el momento de activar la mente y el cuerpo. El deporte. Deporte total con humor. Dirección general. Creo que he sido privilegiado de poder haber llegado a una cuna de grandes periodistas, de grandes compañeros también, ¿no? Eso quiero recalcarlo. Y creo que como el sello de Pepe Carrión. Deporte total con humor. Llegar a un medio ya establecido con toda la trayectoria como entre bolas, y no solamente encontrar grandes profesionales, sino muy buenas personas. Todavía se mantienen ahí, ¿no? Y felicitar, reitero, a toda esa gente que ha dado, digamos, esa fuerza, ese optimismo, porque ha sido un programa particular, peculiar, ¿no? Con esos tintes de humor. Por eso que el programa se llama Entre Bolas Deporte Total con Humor, para ya no hacer plano, digamos, la parte deportiva. Entre Bolas Deporte Total con Humor. Entre Bolas Deporte Total con Humor. Entre Bolas Deporte Total con Humor. Entre Bolas Deporte Total con Humor.